En realidad el facilitador comunitario son personas que están trabajando en los barrios que nosotros hablamos de que son grandes detectores de situaciones conflictivas barriales y son como un nexo entre el barrio y los centros de mediación en el caso de que ellos mismos no puedan ser los que puedan llegar a negociar o a gestionar la situación de conflicto. Ellos ya tienen una base donde se les han dado algunas herramientas donde ellos mismos pueden destrabar conflictos que estén suscitando o en el caso de que eso no sea posible poder derivarlos a los centros correspondientes lo cual nos hace hablar de grandes detectores de situaciones en las cuales si no se ven a tiempo pueden llegar a ser muy graves. Entonces nos facilitan un poco lo que nosotros denominamos la pacificación social. Hoy vemos la participación de referentes de distintos barrios de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuáles son las necesidades que le plantean en las clases y cómo han venido trabajando durante estos encuentros? Podemos hablar de mucha heterogeneidad de personas y de muchos lugares de encuentro y gente de todas las edades también. Así que esto lo hace riquísimo a la hora de interactuar porque van comentando todas sus propias experiencias y eso nos enriquece a todos, digamos, porque es otra manera y es otra visión que van dando ellos mismos de los conflictos que van observando. Ellos también van a ser quienes puedan promover y divulgar de alguna manera en sus lugares lo que es la mediación y cómo se pueden resolver conflictos de manera rápida, económica y sobre todas las cosas pacíficamente.